Y lo que son las cosas, el ahora reivindicadísimo líder minero y actual presidente claro de la Comisión del Trabajo en el Senado de la República, Napoleón Gómez Urrutia, Napito, ha sido destapado como posible próximo jerarca del Congreso del Trabajo. Fíjense lo que son las cosas, ahora sí que sube como la espuma Napito después de haber estado en el exilio. Todo es que te toque un ángel guardiano, toda la madrina, Manu, para que, bueno, en realidad él nunca ha caído en desgracia, ¿verdad? Su única desgracia es haber vivido cómodamente algunos años en Canadá. Integrantes del gremio cinematográfico, pues yo creo que porque al ser muy buen actor este señor, así como es tan buen actor como ha sido minero, ¿no? Lo postulan por su defensa incansable por los trabajadores. Ahí nomás pa'l gasto. Nosotros y los líderes de otros gremios, digo, hablo de los trabajadores del sector cinematográfico, no nosotros, válgame Dios, es una cita textual. Nosotros y líderes de otros gremios pensamos que sería una muy buena opción, dijo un señor que se llama Moisés Cuauhtémoc, integrante del Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de Estudios y Laboratorios de Producción Cinematográfica Similares y Conexos, ACE y etcétera, etcétera. Ya nomás falta que lo postulen para beatificarlo a este señor, ¿no? La causa de los santos que se hubiera una petición o igual y hasta la mismísima grande en un futuro no muy lejano. ¿Qué le parece? Napito a las alturas.